El amor nos vuelve mensos Entre más amor más celos Y entre más celos No hay llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas que en matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por reclamarla a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Pude de mi compañera No me veo que me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirme perdón Su corazón Su corazón Lastimado y ofendido Me negaba su cariño Ay Dios mío Qué dolor Se regresó Y con él Cantó en los ojos Me abrazó Me abrazó Y me dijo amor Puro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño Ya razona por favor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirme perdón Para pedirme perdón Para pedirme perdón Y con él